Hey gamers, como están? Aquí Dardos 2001 en un video muy importante porque Fortnite ya sacó el registro para jugar en Android O sea, todavía no sacan el juego en Android, pero ya sacaron el registro y aquí te van a poder mandar el link para descargarlo Así que le picamos acá, les voy a dejar el link de descarga en la descripción Y bueno, en este caso como yo alguna vez ya jugué a Fortnite, vamos a ponerla acá Y bueno, aquí voy a decir que sí, esta es mi cuenta, entonces ya le ponemos aquí Uy, espérenme tantito, es que vamos a poner bien mi contraseña y todo eso Y perfecto, ya que pusimos nuestro correo y nuestro S nos va a poner una como lista de algunos dispositivos que pueden ser añadidos de Android Y de repente, podemos ver el clic de otro opinions de Android Y así es que vamos allá Y aunque Y Aquí